Estamos en el barrio Los Paraísos, en la zona norte de la ciudad de San Luis. Aquí, anoche, ocurrió un violento asalto en este supermercado chino que tengo a mis espaldas. Eran tres delincuentes. Dos de ellos fueron los que ingresaron y amenazaron con un arma tipo escopeta al personal. Según nos cuenta el mismo personal, se trataba de un arma tipo escopeta, similar a la que utiliza la policía. Y se llevaron tanto la recaudación del día, cigarrillos y hasta bebidas alcohólicas.